Yo soy Ruben2CNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En este caso tenemos dos eventos, uno destacado que es el evento para desbloquear a Anakabun y otro evento que es el circuito de misiones donde en este caso podemos conseguir, si llegamos a 120 vueltas, a la Dama Pantera que ya vimos anteriormente. También tenemos el Sabecina en Cambios, lo que viene en el juego en el mes de marzo, a primeros de marzo añaden un gran premio de Turbo Duelos para obtener la carta ultra rara del Sargento, Stygios, y la carta super rara Aumento Turbo, un bingo de misiones de guía turística con gemas y cartas. A mediados de marzo de clanakaba se va al portal, en este caso del mundo de Arfite. Ya está aquí el nuevo evento desbandada de oleadas de duelo, enfrentate a las oleadas de duelo junto a personajes de todas las series y ganad todas las rondas. Avanzad por el evento para conseguir la nueva carta ultra rara Ladrificación y la nueva carta super rara Vínculo Firme. También tenemos una expedición de duelo a mediados de marzo. Y aparece un nuevo personaje, un nuevo personaje aparecerá en el mundo de duelos. Vence en un duelo y consigue una carta como recompensa. Mira mi espectáculo de dueltretenimiento, con lo cual es Arfite. No sé qué personaje, pero es Arfite por lo del dueltretenimiento. Y luego a finales de marzo tenemos un nuevo duelista legendario, tercer mes consecutivo, que nos dan un personaje. Obtén cierto personaje, objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje del evento. Para ser sincero, he notado que alguien nos vigila. No sé si será otro personaje o será uno nuevo directamente. Pone nuevo duelista legendario, así que por lo que parece es nuevo duelista. Luego también investigaciones de misiones de dueling, que ya sabemos cómo funciona, y cambios menores. Cambia el texto a ciertas cartas, ofertas, encuestas de duelo de asalto. Y esto es para obtener del 24 al 8. Del 24 de febrero. Atención duelista, sostén cierto personaje. Avanza por el evento para usar la carta ultra rara. Caballero del Expreso Nocturno, una nueva carta super rara. Aeronave indestructible, Hynderbur. En este caso es Sanakabun, este personaje. Con lo cual, si no me equivoco, nos han dado por meses. A Yuto. A Ana. Si la desbloqueamos, y por lo que parece en el mes de marzo nos van a dar otro duelista legendario. Vale. Estaba viendo por encima... Las cartas que da Ana. Aquí tenéis su deck inicial una vez que la desbloqueéis. Ahora diré evidentemente cómo desbloquearla. Tranquilos. Y nos centramos en su evento. Aquí podéis ver... Su deck que tampoco, quitando el destello, el fuego de cobertura y provocar, tampoco es que tenga nada que llame mucho la atención. Destaco esas cartas porque son un poco diferentes. Luego, una vez que desbloqueas Ana, tienes la opción de sacar 40 gemas invocando su carta insignia. Recordemos que como pasa desde 5DS, evidentemente los personajes no tienen su habilidad, su monstruo insignia, sino que lo tienen por habilidad. Para variar, y si juegas 3 veces en duelos igualados, te puedes llevar 60 objetos de estos para desafiar a Ana Kaboom. ¿Cómo se llama? Mini disparo volador. Vale. Evidentemente, el episodio 2 se desbloquea, completando el episodio 1 y llegando a 370.000, ¿no? O sea, 370.000 puntos. Con lo cual, con eso os valdría. Y luego como... Recompensas... Como siempre. Pues oro, piedras, potenciadores, joyas... Hasta llegar aquí, que nos dan los... Mini disparo volador. Con 190.000 puntos te dan una copia de la carta super rara, locomotora corazón de león. Seguimos con gemas, potenciadores, oro... Algún más mini disparo volador. Con 370.000 puntos te dan esta funda de cartas de Ana y de Tori. Más oro, gemas, potenciadores... 840.000 puntos te dan una copia del tren expreso Trolley O'Jey. Con 1.700.000 puntos te dan la funda del evento. Con 2.800.000 te dan una copia de la carta super rara, Iron Abbey Indestructible Heinderburg. Con 4.700.000 te dan una copia del caballero del expreso nocturno. Si llegas a 6.300.000 te dan un icono del evento. Si llegas a 870.000 te dan el título de que has completado el evento. Y a partir de cada 600.000 puntos extra te dan recompensas adicionales. Vale. Como digo. ¿Qué trae el evento? Pues trae poder desbloquear a Ana, que como pone aquí completa el episodio 2, personaje exclusivo Ana. Una duelista imparable que puede aprender habilidades como fuera de control. Que añade un super cañón de rieles acorazado a tu deck extra. Al principio del duelo y el tren imparable que te permite invocar de modo normal colocar un monstruo. Con sus efectos negados sin tener que sacrificar ningún monstruo. Efectivamente su carta es 100 y es el super cañón de rieles acorazado. Que como pone aquí no está en su deck pero se puede añadir con la habilidad. Aquí te destaca las fundas y el tablero. Y aparte las dos nuevas cartas nuevas que trae. Caballero del Expreso Nocturno. Y en una vein de subtrible Heinderburg. Ambos monstruos de nivel 10. Luego también está el tren Expreso Troleiholei. Que venía en el anterior evento cuando estuvo esta persona por el mundo de duelos de... Zexal como locomotora a corazón de león. Luego también está el cañón de acelerador lineal. Y Overdrive. Vale. ¿Cómo vamos a farmear a Ana? Antes de hacer su habilidad. Pues... Evidentemente... Como está en el portal. No es necesario farmearla con ningún personaje exclusivo del... Mundo. Sino con... Un personaje que tenga... En este caso carga de vida. Ahora diré todos los personajes que la tienen. Y la podéis farmear en el portal. Yo como lo tengo con Tori pues... Lo puedo hacer directamente. O con cualquier personaje que quiera con carga de vida. El DEP va a ser el mismo para todos los personajes. Y la habilidad igual. Vale. No me ha salido bien del todo. Aunque aún pueda... Arreglarlo un poco. Gato cuántico. O oscuridad zombie. Y ahora después voy a sacrificar si no me toca la carta para... Acelerar. Vale. Vamos a sacrificar al... Espejador del pantano. Malas cartas me están tocando. Oh, vale. Vale. Bueno, si me puedo atacar directamente pues nada. a buenas horas me toca la carta pero bueno, aún podemos hacer cosas pero evidentemente puedo quitarle su carta con lo cual ya no va a poder porque aparte se va destruida me va a robar una carta la voy a hacer daño porque es que no me apetece sinceramente que invoque otra vez al monstruo bueno, son monstruo de 1900 vamos a activar el alma ziki vale voy a sacrificar el gato cuántico colocamos esto aquí y acabamos el turno y es que tampoco me ha tratado la garra garna y es que tampoco me ha tratado la garra garna bueno, espérate si me puedo quitarle en medio a los dos monstruos tengo ahora dos monstruos que activan su efecto no vamos a colocar cualquier monstruo pero he tenido de todas maneras muy mala suerte en este duro ahora me toca la garra garna no vamos a colocar Dragon alado de Rath Vale Vamos a activar el gato cuántico Y voy a colocar las dos almas Y voy a colocar las dos almas Evidentemente me ha salido muy mal Vale No sé si voy a ganar el duelo A ver Ganar lo voy a ganar Me sale el último patrón de la angustia ahora No, no voy a ganar porque me ha dejado con muy poca vida Si no Si se me briquea Primer duelo en el que se me briquea contra De otra manera he jugado contra la de nivel 40 No contra la de nivel 30 Vamos a jugar otro duelo porque no he podido demostrar La estrategia Y es que la opción también es ir segundo en el duelo Vamos a ver que mano tenemos Vale Puedo destruir hasta dos cartas Activo esta Lo primero En defensa Ahora activo esta Oscuridad Zombie En defensa Y destruimos al monstruo Colocamos al monstruo Tiki De momento no ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, perfecto. No, no voy a usar el arma, Tiki. Vale. 150 puntos es asumible. Vale. ¡Suscríbete al canal! Vale, activamos el armaziqui, ya de paso le quitamos todo. Ahora activamos el efecto de la planta de procesamiento, certificamos el armaziqui y tener otra planta de procesamiento me vendría muy bien para acelerar un poco el deck. Le reventamos la carta, vaciamos este monstruo. ¡Vamos! 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 que al final! зв це.. ¡Vamos! Una de las dos mouse o una copia de corriente concentrada que en este caso es de la caja Holyives Unite tres copias de plantador mágico en este caso recompensa por subir de nivel audio y eventos que no están disponibles también es una recompensa de campaña por iniciar sesión Si no tenéis los plantadores mágicos, pues podéis utilizar cualquier carta de robo, por ejemplo, buena administración goblin, fragmentos de codicia, o jarras, cualquier cosa para robar. Aquí está, fragmentos de codicia, pero estas cartas comban bien, llegado ahí a Tagaraxu, aquí está, pero estas cartas comban bien porque con cualquiera de estas que no sean las Estatuas del Patrón de la Angustia podéis robar dos cartas para acelerar el deck y no quedaros sin cartas antes que Ana. La Estatuas del Patrón de la Angustia se puede conseguir en duelos igualados y en un evento de Odión que por el momento no está disponible. Espejador del Pantano es del Cambiacartas. El Almatiki es del Cambiacartas. Los Gatos Cuánticos, subiendo de nivel Odión y del Cambiacartas actualmente. Y la Cibersombra Warna es de Empire of Scarlet. Con lo cual, en este caso, solo necesitáis cuatro cartas de caja, que es Corriente Concentrada y las tres Cibersombra Warna. Luego, si no tenéis cualquiera de estas cartas, pues en este caso vamos a filtrar por Trampas Continuas. Y si tenéis cualquier otra carta, trampa continua que haga de monstruo, que no sean estas, pues la podéis poner en el deck. Lo que es necesario son el Dragón Alado de Ra, las Estatuas del Patrón de la Angustia, la Cibersombra Warna y evidentemente Carga de Vida. O si, se me ocurre así por encima. Como carta, si acaso... Espera un momento, que vea Odio, que normalmente la tiene. A ver si la tiene o no. Más que nada por enseñaros... En este caso... Soluciones, si no tenéis alguna de las cartas. No te da el gato cuántico, no te da la carta. Si, creo que la mostré ya en el anterior vídeo y me pasó que no me acordaba de la carta. Vamos a ver... Vamos a ver... Filtramos... Por trampas continuas... Invocación especial... A ver si con esto... Cambiamos... Cambiamos... O la veo... Esta... La encarnación de Apophis. Si no tenéis alguna de las cartas, la podéis sustituir... Por la encarnación de Apophis. Más que nada por dar soluciones... Porque esta es del Cambiacartas y del deck inicial de Odion. A mí me sonaba que Odion la tenía. O cualquier carta que tenga este... Efecto de... Carta de Trampa... Continua y que sea un monstruo. Es que hay que ver por encima solo la encarnación de Apophis. Pero bueno... Ahí tenéis... Las opciones... Y dónde conseguir las cartas... Para farmear a Anakabum. Y antes de finalizar... Podemos hacer un vistazo al Cambiacartas... Vale... Evidentemente... El Caballero del Expreso Nocturno no se puede conseguir en... No se puede conseguir una copia del tren sí, de... La aeronave indestructible Heinderberg también. Y de la locomotora Corazón de Leon... Que era lo que venía en el anterior evento, pues sí. Con lo cual habría que sacar dos copias farmeando a... Ana... En este caso. Bueno, pues yo voy a dejar... El vídeo por aquí. O bueno, no. Vamos a hacerlo que sea un pelín más largo. Y vamos a intentar... En este caso... Yo creo que con los monstruos que tengo... Copiando el deck... Ne valdría. Más que nada con la habilidad... Última amistad a su vez, que no tiene nada. Ponemos el nuestro... Le hacíamos la habilidad fuera de control... Que lo que hace esta habilidad fuera de control... Es que al principio del duelo... Añade un cohete, flecha express... Un quitanieves giratorio de alta velocidad... Y un caballero del expreso nocturno a tu deck... Y añade también un super gañón de rieles acorazado a tu deck extra. Se puede usar antes de tu robo normal... Si hay dos o más monstruos... Este tipo máquina de tierra de nivel 10 en tu cementerio... Este turno, una de las cartas de tu robo... Será el... Horario especial... Desde fuera de tu deck. Esta habilidad se puede utilizar una vez por duelo... Es decir... Que podríamos invocar... Al monstruo, así que... Vamos a verlo. Si no haré el deck... Habilitado para... Ana... Kabun... Y su habilidad... Que... En este caso... Ahí está el día... 8 de marzo... Para... Sacar... Su habilidad... Vamos a probar... En duelo manual... Así que... No hay ta... Explicada... La bibertad... La gran竹 está en la caja... Que se puede destruir el cámara... Sí, así que... No hay niña... Que se puede destruir los metros... No hay niña... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, dejamos este monstruo. Por lo que pueda pasar... No sé lo que he hecho. Creo que lo he hecho mal, pero bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hemos ganado. Dependiendo de la suerte. Vale. Este en principio. Este en principio no me da problemas. Vamos a asegurarnos. por lo más que tienes eso. ¿Vale? Así que nada, es seguir destruyendo. el monstruo. El monstruo es turno a turno a turno, no tiene más. Más que nada, puede activar la habilidad. Seguimos chetando al monstruo y ya está. No tiene más. Vale. A ver si en el próximo turno me toca la carta que pueda enviar al cementerio para activar la habilidad. Pues nada. Pasemos. Un turno. Ya solo que me toque una de las cartas. ¿Qué? Necesito para activar la habilidad. Cualquiera me valdría. Cualquiera de las cartas de Anakabum. Podría haberlo aumentado a 4200. Podría haberlo aumentado a 4200. Pues nada. que no, ... que no quiere salir la cartita de las maldices. Qué. Naga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y que por favor! Siensa que estáis en el siguiente turno. O se debe ser el siguiente turno. Acá no la puedo invocar Bueno, no es mi día para la habilidad de Ana Ahora sí me sale activar la habilidad Bueno, veré a ver, en total son 40 gemas Tampoco es que sea mucho más Pero bueno, conseguimos la victoria Bueno, se podría poner el expreso de monstruos Para intentarlo Bueno, te dan tickets super raros o ultra raros Para que elijas Bueno, avanzamos Hemos visto como desbloquear a Ana No consigo invocar a su monstruo, pero bueno, no pasa nada Y para finalizar el video Que hace mucho que no lo hago Vamos a hacer una apertura de sobres Hasta que salga la caja con los monstruos de Ana De Phantom of Rebellion Así que vamos a ello A ver qué nos toca Ya aumentamos 4 sobres y no ha tocado nada Sexto sobre Parece que va a ser una grandísima tirada Octavo sobre Noveno Y decimo y último Efectivamente Ha sido una gran tirada de gemas a la basura Pues no ha tocado ni una carta super rara Ultra raras no pueden tocar porque ya las tengo Pero tampoco ha tocado alguna de las super raras De las 1, 2, 3, 4 De las 5 super raras que quedan Bueno, pues después de esta lamentable tirada Yo voy a dejar este video por aquí Gracias por verlo Podéis saber si os ha gustado Fabián, si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntas, dudas, opinas y sugerencias En la caja de comentarios Compartir el video Y nos vemos en el próximo video de Yu-Gi-Oh! Dunlinks En otros videos en el canal de Youtube O en los directos en Twitch ¡Adiós!